¿Quién sigue? Vamos, muchachos. Vamos que esto es para entregar el día de hoy. Yo, profe. Ah, listo. Eso, hágale. Yo, profe. Va Camilo. Voy yo después, profe. Listo. Entonces va Camilo Díaz. Camilo Díaz. ¿Quién fue el trono? ¿Camilo o Diego? Yo, yo, yo. Yo, profe, Camilo. Ah, bueno. Listo. Entonces, ¿qué hice? Entonces, yo aquí tengo el. Pues, hice una tienda como si fuera, como si fuera mía. De productos para computador. Ok. Yo, entonces, digamos que este es el, este es el diseño. Lo que si no le hice fue pie de página. Porque, pues, habíamos dicho que era como una aplicación. Y, pues, lo que estuve viendo en las aplicaciones. No hay pie de página. Porque, por ejemplo, cuando yo ingreso aquí en productos. Y escojo, digamos, por ejemplo, el de procesador. Cuando, pues, ahí, digamos que hice como la simulación. De que hay más, más procesadores de abajo. Y, por eso, no está de pronto tan completa las, las dos imágenes de aquí abajo. Pues, se pueden ver más cosas. Pero, sí. Escojo el procesador. Es un producto anticipado. Pero, bueno. Adelante. Camilo me hubiera mostrado esto. Le hubiera, como es, por ejemplo. Por ejemplo, de tipografía. Pero, bueno. Incluso la tipografía se ve toda súper clásica. Está bueno. Para el producto que está usted ofreciendo. Que es tecnología. Pues, si quiero ir a la caprofe. No, no, no. No va a ver. Sí, se entregó al final. Tampoco es, pues, para que vaya a perder la materia. Ni mucho menos. Fresco. Lo mismo, contacto. Entonces, bueno. Digamos, uno escoge aquí. Uno escoge aquí el producto. Y yo me dice, no sé si se esté viendo ahí. Creo que se quedó. ¿Cómo está? Se quedó. Aquí me está el problema. Se quedó quieta la pantalla. Quedó en una tránsula. Lo quito y vuelvo y lo pongo, por favor. Sí, sí, háganlo, por favor. Listo, profe. Entonces, digamos, ahí ya está para escoger el. El, el procesador. Sí. Le da uno agregar al carrito. Pues, digamos que ese es el producto que se agregó como tal al carrito. Si quiero volver a los productos, me deja también sin ningún problema. Acá. Ahora sí está navegando. Y si quiero volver al inicio. Si quiero volver al inicio, también, también me deja. Y si, digamos que enfoque en la opción de proceder al pago, que se note más como ese botón que es lo importante. Y, y el contacto. Listo, hermano. Muy bien. ¿A quién fue el que seguía? ¿Diego? Sí, profe. Digo trianalista. Hágale, Diego. Toca, toca que vayamos saliendo uno tras otro porque ustedes son como que 30, o por lo menos 30 son los que me tienen que entregar hoy. Entonces, bueno, eso se ve bonito, se ve chévere. Haz que es un club de altos. Listo. Sí, pues, igual, era como una aplicación exclusiva como de cierto tipo de carros, de cierto modelo. Pero al final quedó como si fuera una página como de repuestos. Entonces, digamos, acá está la página principal. Digamos, vamos al inicio. Si queremos escoger una versión stock o una versión tunic. O sea, acá están los accesorios. Pero ven que no se está viendo nada. Solo se está viendo la parte de diseño, pero no se está viendo el, no se está compartiendo el qué. La funcionalidad como tal. Si quieres, cierre, vuelve a abrir. Ya, dame un segundo, profe. O sea, volver a compartir pantalla. Volver a compartir, no cerrar la aplicación, no cerrar el programa. Espérame, entonces, ya no se ve. Volver a compartir pantalla. Ahora sí. No, pues yo todavía veo el. Espérame, profe. ¿Ahora? No, mal. Bueno, muestra. Ya sabemos que funciona. ¿Qué más hay? O sea, ¿qué parte? Solamente estoy viendo dos páginas. Tiene, digamos, la de como accesorios para cada versión de carro. Tiene la parte de agregar el carrito, la descripción de los productos. La descripción de los productos. Sí, como una página de contacto donde uno puede dejar los datos para que lo puedan contactar. Y de vuelta al inicio. Es lo que yo llevo. No sé si se puede. No sé si son mis datos. Para poder ver el completo. Me hubiera gustado. ¿Y por qué no la subió a la nube? Profe, no, es que ahorita por temas de trabajo sí he tenido mucho y ahorita estoy con datos de seguridad. No, pero se ha demorado un segundo haciendo eso. Hágalo y. Sí, sino que por temas. Y me envíe el enlace. Listo, mi hermano. Estoy aquí, le voy a poner el club alto. Listo, ok. Para saber. Profe, qué pena. Qué pena. Entonces lo comparto. Es que esa parte todavía no la he visto. Compartir y aquí, ¿qué le doy? ¿Administrar vínculos? Ah, compartir. Compartir para revisar. Para revisión, ok. Ahí continúa. Tienes que ir a los ajustes. Tienes que ir a los ajustes en la parte superior izquierda. Eso, abajo. Dale, desplaza hacia abajo. Baja, baja. Ahí en ajustes. En ayuda, perdón. Perdón, perdón, ayuda. Ah, ok. Eso. Y le das iniciar sesión o registrar algo así. Debe salir, iniciar sesión. Ahí te registras con el correo y si ya está registrado en la página en Google, ahí te vincula de una vez y te lo permite subir. Creo que sí, espérame, a ver, miramos. Así, espérame, a ver. Vamos. 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 Gracias. ¿Será que cierro y lo vuelvo? Tiene que abrir y cerrar el programa y ahí ya lo deja compartir. Listo. Ya lo hago, profe. Todo bien. Ok, ¿quién sigue? Profe, buenas noches. Buenas noches. Con Nicolás. Profe, lo que pasa es que en este momento voy de camino a la casa. Tan pronto llegué, procuro enviarle el link al correo, más sin embargo yo le envié mi trabajo como lo guardé en el formato tal cual como se guarda en el aplicativo mientras llego, profe. Qué pena. ¿Señor? No, no, no. Es que también me había escrito el señor Diego Velasco, pensé que era usted, pero no. Ok. No, no. Sí, no, es que voy corriendo, mejor dicho. Ok. Gracias. Sí. Bueno, ¿quién sigue? Vamos muchachos, vamos que sé, como les digo, esto es para entregar. Entonces empiezo a llamar acá de una vez. Buenas noches. El mío creo que ya se lo envié en el correo, no sé si ya los recibió. Listo, vuelvo y les digo, quien entregó ya es libre, ya puede ir a descansar. Pues se le agradece mucho a todos, en serio, en serio. La estadía en la clase, que hayan aprendido, solamente como lo que pasa es que, pues, ustedes son bastante y me toca revisar rapidito para que me alcance el tiempo. Entonces, Daniel ya lo había visto. Lo mismo, Daniel. Sí, sí, señor. Sí, ya se lo exporté y se lo envié completo a su correo. Listo, ok, Daniel, no hay problema. Bueno, profe, un abrazo. Gracias por todo. Igualmente. Chiquito. Vale. A ver, yo creo que, bueno, Jamie, Jamie también ya debería ser libre, ya me mostró la aplicación el día de ayer. Sí, profe, y ya se lo envié al correo ahorita en la tardecita, como a las cinco. Listo, eso es de aplicación maquillaje. Ok, muy bien, perfecto. En serio, muchas gracias. Listo, profe. No, profe, muchas gracias a usted por toda la enseñanza. Ok, vale, gracias. ¿Quién sigue? Vamos a ver con Santiago Ruda. Profe, ¿cómo va? Yo bien. Profe, yo se lo envié al correo, es que voy todavía llegando a la casa, entonces... Listo, pónganle cuidado. Hagamos una cosa, quien lo, quien esté aquí en clase, pero que lo haya enviado al correo, o que no lo pueda presentar, entonces, por favor, déjeme ahí un mensajito en WhatsApp, que ya me lo envió al correo, ya se lo envió al correo, listo, perfecto, no hay lío. No, no tienen por qué en estos momentos, pues, estar conectados, si van en un bus o algo así, para la entrega del trabajo. ¿Listo? No hay lío. Bueno, entonces, sigue Javier Briseño, Javier, bueno, sigue conectado, pero ya entregó. ¿Qué hay de Pijamari? Una pregunta. Sí, cuéntenme. Listo, ya tengo el link, qué pena, voy a compartir otra vez pantalla. Ah, hágale, sí. Profe, y si quieres, pues, después yo comparto el proyecto. Listo. Listo, profe, ya tengo acá, entonces, ahí, ¿cuál es el paso? Seguí. Dele clic, si, el enlace que hay abajo, dice HTTPX, de yo no sé qué trata, ese enlace, cogelo, y lo pone en un navegador, y ahí debería funcionar perfecto. Ah, ok. Ok, ya se había abierto acá. Ah, eso. Está loco esto. ¿Es el link, lo copio y lo envió al correo, profe? No, no hay necesidad, si usted me, o sea, bueno, sabe que sí, envíelo al correo, porque lo que yo les dije ayer, que quería que, que lo viera la directora de sistemas, entonces sí, sí, la respuesta es sí, envíelo. Listo, porque ya está, creo que ya cargó. Sí, no, ahí se ve ya, andando desde, desde el navegador. Listo, profe, entonces, yo ahorita se lo envío, ya se lo envío al correo, mejor dicho. Ok, listo. Listo, profe, gracias. No, todo bien. Bueno, después seguía, ¿quién fue el que pidió pista? Yo, profe. Ok, listo, dale, dale. Pues, es una aplicación, muy básica, pues, ya la subí, ya a, a la nube, con el enlace. ¿Con el enlace? Sí, señor. Ok, perfecto. Y, pues, aquí está la, pues, la primera ventana que vemos. Aquí están como la parte llamativa, que dice que, pues, contamos más con, esto es una página relacionada, pues, a una empresa, y, pues, facilita un poco la compra y entrega de, de los libros, ¿no? Aquí, pues, vemos que, pues, estamos como llamando la antecesión, entonces, pues, decimos que 500 libros, que fuente confiable, que lo que, pues, pides te llega, en fin. Luego pasamos a la siguiente, que es promoción, llamar un poquitico más la atención de, pues, el cliente. Luego pasamos a la del libro, obviamente, pues, acá estarían todos los libros, pues, no quise todo, sino, pues, hice dos pestañitas nomás, ahí sé que se puede volver a la anterior, a la siguiente, y la última, pues, ya la de contacto, como un contacto directo, pues, su contacto ya espera, y, pues, en los libros ya hay más, ya te sigo enseñando. Aquí, en los libros, pues, ya, viendo cada libro, se puede, pues, cada producto, la cantidad, dirección del domicilio, si está disponible o no. En este caso, pues, acá hay uno agotado, entonces, pues, se puede escribir que está agotado. También funciona el botón que se encuentra aquí abajito, parece como una librería, entonces, también lo vuelve a, como la biblioteca y, igual, el logo y, y el nombre también los vuelven al inicio. Ah, y, pues, acá al principio, tan como los libros de promoción, también los envía directamente al, al producto en sí. Y, ¿listo, profe? Esta fue la. No, pero está chévere, está bonita. También, también muy, muy acertada. Muy bien, Darío. Vale, profe, muchas gracias. Ok, igual, lo mismo, bien, bien, que haya envío el enlace. Vale. Perfecto. Listo. ¿Quién sigue? ¿Qué? Ah, bueno, yo ya llamaba a Heidi Villamarín, que aparece ahí. No, no contesta. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Jennifer. Dale, no se te escucha casi, pero dale. ¿Quién? ¿Quién está cargando? Ajá. Entonces, pues, yo lo hice en base a... Ah, ok. Ya la había visto, sí, también muy bonita. Entonces, aquí, la primera parte de maquillaje, aquí se puede ver a esta parte. Aquí sí vamos a demostrar la misma parte. Aquí se ve algo a la otra parte. Aquí se ve algo de compra, de qué viene, por cuánto, la cantidad. Y aquí se ve algo de la actualización oficial, interrera, la ubicación, medios de pago. Y volveré a esto. Ok, muy bien. bien. listo. Bueno, esa ya la había visto y sí está muy bien funcional. Ok, perfecto, Jennifer. Muy, muy bien logrado tu producto. ¿También? ¿También tenemos el correo? ¿También? Sí. Muchas gracias, profesor. No, aquí por la asistencia y por la filera. ¿Yo puedo presentar? Claro, todos, todos, hágale, Andrés. Todavía no, pero ya, listo, si ya, ahora sí, la de los juegos. Ok, perfecto. Ya envié el link, pero por si algo, entonces, aquí ya lo presento, le hice modificaciones de lo de catálogo, como por ejemplo, lo de hombre, que no tenía. Entonces, digamos, en el inicio aparece el catálogo para hombre o catálogo para mujer. Si quiero, pues digamos, agregar algún chat acá. Se quedó chévere también. ¿Ya me envió el enlace al correo? Sí, sí, señor, ya le envié. Ok, qué bonita. En productos, digamos, consolas, aparece. Si le doy en clipes despliegas, si le doy en juegos, también aparece aquí. Si le doy en ropa, pues aparecen estos, el catálogo para hombre para mujer y vuelvió a mi reír. Elige, pues la parte mujer. Entonces, aquí productos otra vez, ropa. Le doy en hombre, pues aquí vuelve otra vez a hombre. Si es en contacto, pues aparece el formulario, si aparece en tiendas, digamos, si lo veo acá, me despliega un pequeño mapa. Y aparece, pues digamos, digamos, un ejemplo de las tiendas que están relacionadas ahí. No sé por qué, pero el botoncito de acá, el chat debería aparecer algo. O sea, va a presentar el proyecto porque no sé por qué no me cargó. Un momento. que no sé qué hay. es extenso, ¿no? Veo harto trabajo, harto compromiso. Muy bien. si se me parece se da cuenta, sí, aquí aparece, digamos, el chat, iniciar una nueva conversación, pero no sé por qué la página no lo muestra. No lo muestra porque será. No, no le digo con él. No, no me ha fijado. o sea, entonces aparece el logito para, digamos, iniciar una conversación. Pues aparece, desaparece, pero en la página no me ha dado cuenta. Sin embargo, pues igual redirige los mismos campos a productos, la parte de consolas, de juegos y lo de la redirición para parte de hombres. A pesar de que ya tiene una opción acá de hombres y mujeres, en productos, pues ya también me deja ingresar. Ok, listo Andrés, buen trabajo, en serio. Además de que le di cuarto tiempo, se nota. Listo, profe, gracias. Aplicación de productos de juego, listo. Video bien, listo. Muy bien. Chuchu, chuchu. ¿Qué más? Gracias. No, 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 yo, profe. Hágale, Heidi, ¿hasta qué horas? Estaba llamando desde hace rato. A ver, compártame en pantalla, por favor, y muéstrame, Heidi, qué fue lo que hizo. Ya leí en compartir. ¿Ya fue de ver, profe? Sí, ya, ya se puede ver. Bueno, pues yo hice una página, el maquillaje, acá podemos encontrar los productos, los tipos, los tipos de bases, acá podemos poner, acá le damos el tipo de brochas, el manejo de cada una, las sombras, el tipo de labiales. Yo creo que tú me estás mostrando la aplicación corriendo, ¿verdad? Porque yo solamente estoy viendo la parte de diseño, pero bueno, nada le importa que yo estoy aquí viendo, no importa. Acá podemos encontrar el contacto, bueno, y las diferentes ofertas en el mercado. Y listo, perfecto, eso era, muy bien. Listo, Heidi, gracias. Listo, tengo ahí a Juliet Borbón. Señor, sí, sí. Wow, se ve extenso. Sí, señor, un poquito. No sé si de pronto ya vean en funcionamiento. No, estamos viendo la parte de diseño, pues. ¿No les cortaste a web? Ah, sí. Eso, es más fácil así. Eso. Bueno, lo que yo hice fue que como una página de lecores, entonces aquí cuando se le da clic en pedir, ahora me redireccionó a una página de inicio, donde me demuestra pues el catálogo de productos y la localización de, de establecimiento, por así decirlo. cuando me voy acá al catálogo de productos, me demuestra las diferentes marcas, no, menos, los diferentes licores que se venden ahí. Cuando me voy, digamos, acá la parte de whisky, me muestra el tipo de whisky que se está vendiendo, el valor y pues ya lo voy a agregar al carrito. Cuando le doy clic acá en la, en la flechita, me demuestra otra parte de los licores. Le doy clic acá a esta parte para devolverme al catálogo. Cuando me voy a la parte de cervezas, me hace literalmente lo mismo que el anterior. Y pues así sucesivamente con cada uno de ellos. Ok, muy bien. Cuando me voy acá a la parte de contactos, aparecen pues las redes sociales y los números a los que se pueden comunicar. Y, bueno, aquí me voy a la casita, vuelvo y aparezco acá en la portadita, por así decirlo. Cuando me voy a localización, aparece pues el mapa donde nos encontramos ubicados, de la dirección, el barrio, y pues que hacemos envíos a toda la ciudad. Perfecto. Se ve más tan chévere que es mostrarlo desde la web. Entonces es más facilito, pero muy bien, muy bien, Yuri. Listo, perfecto. Ok. Bien. ¿Quién más hace falta? Diego Triana, fuera del Club Alto. Paola León. Buenas noches. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Qué pena. Es que estoy acá, pues la verdad no he tenido como mucho tiempo, pero ya me faltaba completar unas cositas porque lo hice un poquito extenso. Pero permíteme, profe, ya te comparto pantalla. Muchachos. Ok, listo. Sí, muchachos, en la medida de lo posible, entonces podemos mostrarlo desde, desde qué, desde el navegador. Bueno. yo lo quería hacer un poquito, pues lo quería entregar completo, pero por el tiempo no alcancé, profe. Dale, les digo, muchachos, es un prototipo, obviamente es un prototipo funcional, que navega entre ventanas, pero tranquilos, no, no es que tenía que, mejor dicho, son 100 productos, entonces toca meterlos 100. Ok, ¿aquí qué vamos a vender? ¿Ropa gótica? Sí, es una tienda gótica, permíteme, porque acá no me deja ver. ¿Cómo yo? Una tienda me tacha, yeah. A ver si me deja acá, acá inicia. Ok. Lo quiero ampliar, pero acá la cosita esa no me deja. No, no, dale. Moda, arte, accesorios. Bueno, acá, sí, es una tienda de ropa, accesorios, cuadros, diseños y, bueno, música. Entonces acá, por ejemplo, acá yo puedo meterme a, no, digamos que es un proyecto que tengo próximamente, entonces es como la idea. Listo. Bueno, acá la bolsita, acá pues aparece cuando se agrega el carrito, las notificaciones, ayuda, información, acá vuelvo al inicio, si voy a ingresar acá a moda, acá me aparece para categoría de hombre y mujer, entonces si yo ingreso a hombre, me aparece pues lo que se ofrece, digamos, si yo entro acá a chaquetas, me aparecen los diseños, acá me devuelvo, si quiero ver pantalones, veo los diseños, me devuelvo, camisetas, me devuelvo, alzado, me faltaba corregir unas cositas, acá en cuanto a accesorios, igual, acá creo que me hizo falta, fue colocar el cosito de devolverme, la música, y en cuanto a diseño, arte, ya, súper completa, también, falta completar unas cositas, profe, pues la idea era terminarlo, para pasarte, para pasarte el link, pues no sé, no pasa el link de una vez, yo creo que así funciona, bueno, de pronto habrán links, que no, no funcionen, por, por eso mismo, pero los que están, funcionan bien, me parece, que ya tiene la navegabilidad, suficiente, para mostrarse, como prototipo, listo profe, muy buen trabajo, vale profe, gracias, perfecto, eso, y así, nos rinde, muy bien, bueno, muchísimas gracias, todo profe, ah ok, no, a todos ustedes, por ser tan juiciosos, gracias profe, el señor Byron, ya presentó, después sigue el señor Michael, profe, ¿puedo presentar? sí señor, ya lo iba a llamar igual, listo, listo profe, Michael, ah, la tienda Nike, súper compleja, bueno, entonces acá, es cuando abro la aplicación, sale acá, tienda Nike, la tipografía, que le puso un bril, sí, entonces acá, acá está, como la tendencia, que es como la página principal, de la aplicación, acá, pues la tienda, las Jordan, aquí Balvin, acá una imagen, acá si quiero volverme, el botón de atrás, y acá, hombre, mujer, deporte, si quiero ir a la parte, de la ropa de los hombres, acá me muestra precio, igual con lo de las mujeres, si me quiere volver acá, el botón de atrás, la parte de deportes, y ya, ah, y acá, cree uno, como en las redes sociales, pero no sé si esos logos, están muy grandes, o sea, están gigantescos, pero bueno, funciona y se ve bonito, están gigantescos, sí, y creo que ya, está la aplicación, sí, bueno, esa ya la había, todo el prototipo, está chévere, un prototipo funcional, muy bien montado, limpio, me gusta, sí le tiene que bajar, a las tipografías, tiene mucha fuente tipográfica, de todo, entonces, eso, se pierde la unidad, llega un momento, en que uno ya no sabe, si está dentro, de la misma aplicación, porque hay pantallazos, que tienen, distinto tipo, de tipografía, que otro, pero en general, bien, listo profe, voy a enviar el link, y al correo, listo, eso, perfecto, si los que les hace falta, el link, eso es facilito, listo, ya vieron como, ahí, la compañera, Jaime, prácticamente, nos dio clase, todos de cómo hacer, listo profe, gracias por todo profe, estamos hablando, bueno, creo que ya presentó, no, Alexandra Medina, no ha presentado, hola profe, buenas noches, buenas noches, profe, estoy terminando, si quieres, te muestro, lo que llevo, si, ay, espérame, voy a compartir pantalla, no sé si ahí, ya la puedo, los perritos, también, listo, pero bueno, vamos a funcionar, ya no se ve así, estas son, bueno, lo de acá arriba, profe, me hace falta, poner estas, en esta parte, porque no sabía, qué marcas poner, me dolió un ocho, entonces, por eso, no, prefería hacer primero estas, para como aclarar, y, después, si las he estado ubicando acá, y esta es la principal, pero me hace falta, entrelazarlas, no sé si, estará bien, pues, no te compliques, no te compliques, o sea, claro, muchos, muchos de ustedes hicieron, en serio, hicieron unos prototipos, bastante, completos, en serio, que lo hicieron muy bien, listo, o sea, ustedes pusieron, como grupo, pusieron una vara alta, y yo sé que muchos de ustedes, están esforzando precisamente, por ese, por esa vara alta, que se puso en el grupo, en cuanto a la entrega, de los productos, o sea, mejoraron muchísimo, ustedes no se imaginan, entonces, me salieron muy buenos diseñadores, pero no quiere decir, que de pronto, ahorita que estás varada, porque no sabes qué poner, entonces, yo no te voy a dejar pasar la materia, o algo así, tranquila, igual ya conocía la aplicación, ya sabía que, pues, de qué estabas trabajando, lo que pasa es que yo no me acuerdo, es de los nombres, pero definitivamente, sí, de las imágenes, y de lo que veo, vale, pero sí, en este caso, creo que lo anterior, el, el, que hicimos con el correo, yo lo había hecho de este tipo, que fue el de Food Dog, y pues este mismo, lo continúo haciendo en este, yo quería preguntarle algo, profe, lo que pasa es que, cuando yo lo empecé a andar, al principio, como arrancar, acá, en, en el play, no sé por qué me sale así, o sea, no me sale como los compañeros, que permite ver la pantalla, así, hacia abajo, sino a mí me sale, a los laditos. No sé, porque es que, mira, si tú leíste play, no, yo en estos momentos, estoy viendo, en la parte de diseño, en la aplicación, no estoy viendo la aplicación, corrí. Entiendo, es que me sale, pensé que lo podía ver ahí, profe, me sale, digamos, en la parte de arriba, donde dice Food Dog, inicio productos, contacto, pero no aparece así, como completo, cada, cada mesa de trabajo, no, me aparece, es como por partes. Será que tiene algunas, o sea, estoy imaginando, o sea, estoy diciendo cualquier cosa, de pronto algún tipo de Zoom, lupa, algo ya activado. Yo lo estuve revisando, profe, y ahí en, en donde dice, vista previa de escritorio, donde le damos ahí, no hay opciones donde mirar, hay una línea, hay como una flechita hacia abajo, y dice mostrar notificaciones, eso es todo lo que dice, y al darle clic, derecho, derecho encima de ahí, para verificarse, pues, si roja opciones, para, como, volverlo normal, no me permite, y pues, intenté también, darle Zoom, al 100, al 50, a ver si ya pronto era eso, porque estarlo estoy trabajando en el 14, pero no, 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 no creo que sea eso, haz una cosa, hagamos una cosa, a veces, pasan ese tipo de vainas, y uno no sabe ni cómo, ni por qué, pero lo que sí puedes hacer, es la exportada, y desde el enlace web, verlo, a ver qué pasa, yo no creo, que, que vaya a generar un problema, estando en, en, en el navegador, entonces, si quieres, termina y le cuadra las cosas, o, bueno, si ya, y si ya está funcionando, vínculo, cierto, perfecto, no hay problema, lo puedes subir así, vale, profe, entonces lo voy a terminar, y lo anexo, para que, lo pueda mirar, y de pronto ya, estando allá, si arranque bien, listo, muy bien, bueno, profe, muchas gracias, profe, por todo, aquí, Alexandra, 15, tengo yo acá, bueno, Alexandra, Julián, Buenas noches, profe, Buenas noches, eh, profe, pues, yo todavía no lo he terminado, porque, mi computadora era de 32 bits, me tocó mandarle a corregir esa situación, hagamos una cosa, envíelo, me tocó enviarme a corregir esa situación, yo, yo envié solamente lo de, lo de, los dos primeros ejercicios, pero, pero, este último no se lo he podido enviar, este, termínenlo, por favor, listo, me lo envía al correo, sí, profe, yo estoy aquí en eso, y yo entre, yo estoy en eso, entre hoy y mañana en la mañana, ya se lo voy a correr. Bueno, listo, Christopher Espinosa. Profe, Hola, profe, bienvenido, Luis. Profe, pero ya entro otra vez, porque estoy en el celular, y, y ya presento el trabajo. Ok.